Información deportiva hasta ahora más que emocionante está la final del Torneo Nacional de Béisbol Juvenil y esta noche se decidirá quién será el campeón. Solo se permitían 1.600 fanáticos, pero el estruendo y la garabía era tal que el estadio José Antonio Ramón Cantera parecía que estaba a reventar. Ambas barras tuvieron su momento para celebrar en un partido polémico y emocionante. Herrera perdía temprano en el partido a su manager. Así como su coach de lanzadores por reclamarle al umpire bolas y strikes. A pesar de estar perdiendo 6-1, Herrera supo recuperarse para poner al juego 6-5 haciendo que a Coplele salieran las brujas y los fantasmas de los juegos 3 y 6 de esta serie donde perdieron en la novena entrada. Pero esta vez no fue así. Omar González se puso la capa de héroe para cerrar la puerta y espantar a los malos espíritus. 7 juegos serán necesarios para saber quién será el campeón 2021 en la categoría juvenil. Herrera campeón y hoy un día más hemos demostrado, Herrera no ha perdido. Aún en contra de los árbitros y en contra de todo el mundo los pusimos a sufrir. ¡Arriba Herrera! ¡Y muchas bendiciones! ¡Mañana triunfa Coplele! ¡Arriba Coplele! Esta noche juego 7 de la serie final, Herrera-Coplele por TV Max.